Si tuviera valor Dejaría de engañarte así No confiesa en nadie más que en ti Apuesta todo Luchaste pa' estar aquí El mundo puede ser tuyo solo Hace mucho tiempo sabes lo que vales De ese miedo a fracasar impide que destaques Cuanto más vas a estar atrás Cuanto más vas a lamentar Mañana quizás, mañana quizás No habrá mañana ni nada, nos van a avisar Cuanto tiempo espera el trono No lo sé pero Toda la fe La tienes respuesta No siempre se tiene la respuesta Si uno quiere crecer Nos cuesta y más si es por dentro Dímelo Tanto miedo tienes a caer ¿Te vas a romper o qué? Tú mejor que nadie sabe cómo es aprender Jódete Cáete Vuelve a hacer Sígueme así Despierta, quítate la venda Dormante la mente, despierta Sí Debes tomar esa rienda Sentirte más fuerte que ayer Sígueme así Despierta, quítate la venda Dormante la mente, despierta Sí Debes tomar esa rienda Sentirte más fuerte que ayer Sígueme así Si tuvieras valor Dejaré de engañarte así No confieses en nadie más que en ti Apuesto a todo Luchaste pa' estar aquí El mundo puede ser tuyo solo Despréndete de todos esos miedos y verás No hay límite, tú puedes volar Es tiempo de saltar barreras Es tiempo de luchar Debes de afrontar Al otro lado te espera el triunfo Te salvas si te indes tú mismo Tú decides cómo jugar Lucha por estar Lucha por tu back Por hacerlo real Puede parecer que todo se derrumbe Y que seas el único que sigue en pie La vida te regala un nuevo amanecer Y hay que aprovechar oportunidades Porque pareja que la lluvia no se siente Y que el arco iris no vaya a aparecer No desistas, yo sé que tú tienes poder Dite la verdad Dite la verdad estos feelings Donde te llevan en este mundo enloquecido Que intenta cambiarte Hace tiempo ya que el que dirán no importa na' Que sabes por dónde cruzar Y ese miedo lo impide Si tuvieras valor Dejarías de engañarte Si no confieses en nadie más que en ti Apuesto en todo Luchaste pa' estar aquí Ahora tienes el mundo para ti Dite la verdad Dite la verdad Dite la verdad Dite la verdad Gracias.